¿Qué tal? Buen día vecinos y vecinas, bienvenidos a un episodio más de Ciudadanos del Bicentenario. Agradecer a todas las personas que me acompañan el día de hoy a seguir compartiendo más historias y experiencias de personas que buscan salir adelante. Y así inicia Ciudadanos del Bicentenario. El día de hoy conoceremos la historia de Juana. Ella vende jugos en el Girón Paruro y su día inicia a las 5 de la mañana. Ella nos relata su experiencia en el programa Aprendiendo Emprendo, cómo ha podido cambiar su vida y la de su familia. Conozcamos la historia de Juana, Ciudadanos del Bicentenario. Yo soy Huancabelica. Somos nueve hermanos, pero dedicamos todos acá en Lima. A mí me gustó trabajar desde muy pequeña. Yo trabajé hasta en las chacras, paseando animales. En Provencha, de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, para 5 soles. Para poder salir adelante, tengo que trabajar. Mi papá falleció en 2000. Peor, mi mamá se quedó sola. Somos nueve hermanas. Y para ayudar a mi mamá, tenía que trabajar. Yo me ubico acá. Cuadras 13, Girón Paruro y 13, 64. 13 es el jugo de torona y el jugo de naranja. Barato no más. Yo levanto 5 de la mañana para prepararme mercadería. Vengo de 8 de la mañana a tener que salir de mi casa para poder trabajar acá en Girón Paruro. Mi esposo me trae la mercadería. De luego, vuelta para día siguiente, se va a hacer compra la mercadería. Yo vendí frutas en la calle, así bolsaditos. Hay, pero cuando quieren salir adelante, pero como ya se hace para poder trabajar tranquilo. Yo estudié en la municipalidad aprendiendo. Aprendo. Nos dicen que lo que no hemos terminado de estudiar, la primaria, da nos patrona. Para poder estudiar, ahí me patroné. Y para estudiar como vino la pandemia, más fácil, ahora estudiamos por virtual. Para que salga adelante, así para poder, para ellos también, así la municipalidad, nos puede dar así cuando pide su permiso. Tengo dos hijos, uno de 14 y uno de 5 años. También tiene que estudiarse en la casa. Yo a mis hijos les aconsejo que la estudia, que así tampoco no esté como yo, así sacrificando en la calle. Tiene que estudiar. La vida de Juana no ha sido nada fácil. Tuvo que trabajar desde muy pequeña. Pero lo mejor de todo y que ha podido rescatar es que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y hasta aquí, vecinos y vecinas, hemos llegado al fin del programa. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Tu programa Ciudadanos del Bicentenario.